El miércoles pasado, Zapatero anunció el mayor recorte social de la historia de la democracia española. El Zapatero de Rodiezmo, el Zapatero de los sindicatos, Zapatero que acusaba al Partido Popular de querer bajar las pensiones, el Zapatero de los últimos años, desapareció. Pero hay quien dice que estamos ante un nuevo Zapatero. No, un nuevo Zapatero no. El mismo Zapatero, pero montado en el caballo de Bono. Porque va a bajar las pensiones o las va a congelar, va a bajar el sueldo de los funcionarios, va a quitar ayudas sociales, ha quitado una buena parte de las ayudas de la ley de la dependencia, pero el dinero que recibe el PSOE ese no lo baja. El dinero que reciben los sindicatos y las organizaciones patronales, ese no lo baja. El dinero que va al funcionamiento de los partidos políticos, ese no lo baja. El número de asesores que tiene, no se lo quita. Y los cientos de millones de euros con los que paga la publicidad institucional, ese no lo va a retirar. Ahí están los carteles del Plan E y ahí van a seguir los carteles del Plan E. Aquí hay medicina de un poco de pobreza para todos, menos para el propio Zapatero. Por eso le pedimos que si los pensionistas van a sufrir o los trabajadores van a sufrir, que sufra el primero, que es lo que tiene que hacer un verdadero líder. Zapatero no está legitimado para aplicar este recorte porque él no fue a la campaña electoral con este programa, no hizo estas propuestas en campaña electoral y nunca el Parlamento le ha autorizado a llevar este tipo de política adelante. Por lo tanto, no tiene legitimidad para hacer este recorte. Zapatero quiere hacer que los españoles paguen los errores de su política económica. No quiso reconocer la crisis, no hizo lo que tenía que hacer ante la crisis, se equivocó y después de equivocarse ahora quiere que entre todos paguemos su error. Creo, en primer lugar, que Zapatero ha presionado y utilizado las instituciones del Estado poniendo en riesgo el Estado de Derecho. Creo, en segundo lugar, que Zapatero está sacrificando el Estado Social sin consultarlo con los españoles para mantenerse en el poder. Creo, en tercer lugar, que el gobierno está dimitido y los españoles, con un gobierno así, estamos solos frente a la crisis.